Hoy es un día muy especial porque junto con el Ayuntamiento de Leganés y Parque Sur estamos haciendo una mega concentración de coches deportivos. Vamos a ir en Pareil, Rollo Cabalgata, hasta el centro comercial y pasar un día del motor. Todos los que os gusten los coches, os animamos a uniros a esta comunidad y disfrutar vuestra pasión. Como se puede ver hoy aquí es un lujo el tener estos 105 coches que han entrado aquí de alta gama. Quiero darle las gracias a la organización por haber pensado en Leganés. El Ayuntamiento desde Festejos estamos colaborando. Un usuario de nuestra plataforma vive en Leganés y es una de las personas que trabaja con el Ayuntamiento y nos dijo, oye hay que montar algo en Leganés, Leganés es un sitio perfecto para montar algo de coches y aquí nos pusimos en colaboración con Parque Sur y va a ser un día muy especial todo para Leganés y para la gente que nos gusta los coches. Creo que no va a ser el último año que se va a hacer ya que hemos visto que merece la pena hacer una actividad tan importante como esta que viene de toda España y bueno, decir que a todo el que pueda participar cuando lo volvamos a repetir pues ya sabe lo que tiene que hacer, inscribirse y participar en estos grandes eventos que es todo un bujazo para Leganés contar con ello.